Doctor Jorge Partida llega Mañana Latina con su intro además, pero siempre con la buena energía, bienvenido Mañana Latina. Gracias, siempre un placer estar aquí con familia, con ustedes. Bueno, hay un tema muy importante y es las cosas que son no negociables en una relación de pareja, y este tema nos engloba a todos, ya todos hicimos cara de pregunta, pero de verdad es muy importante saber esas cosas, porque a veces cuando somos nuevos en una relación o cuando somos jóvenes, permitimos muchas cosas y es ahí cuando trapean el piso literal con nosotros. Así es, así es, tapete tal cual. Y fíjate, esa frase de no negociable me encanta porque es muy importante, a veces nosotros mismos no conocemos cuál es tu no negociable, cuál es tu punto realmente donde no aceptas maltrato, no aceptas ser insultado, y a veces estas relaciones se vuelven tóxicas, no solamente por la persona que está maltratando, pero también por la persona que no sabe cuáles son esos límites, esos no negociables. Así es que siempre cuando trabajo con parejas les pregunto cuál es ese límite para ti, y aclarar eso desde el principio es muy importante, pero principalmente no se debe aceptar abuso o maltrato en una pareja, y eso es muy importante que uno también, ya sea si eres el hombre o la mujer en la pareja, saber exactamente que eso es algo que si no se maneja inmediatamente va a continuar a deteriorar la comunicación y la amistad y la cercanía en la relación, por eso es muy importante saber cuáles son esos límites y encontrar una manera para empezar a disminuir ese impacto. No es fácil llegar ahí, fíjate que ese término es nuevo, yo me reunía con varias amistades que son acá, les gusta hablar de todo esto de la vida para no decir sus títulos, y yo decía, pero ¿qué son los no negociables? Me decía, mira Meli, ¿cuáles son tus valores y tus principios con los que te educaron? ¿Qué aceptarías tú o no en una relación? Exacto. ¿Aceptarías de pronto un trío entre tu pareja? Yo dije, no, ahí va tu no negociable, tu primera. ¿En qué religión te gustaría que tus hijos nacieran de pronto? Ah, bueno, de pronto en tal. Ahí empiezan tus no negociables en una relación que a veces nos cuesta tanto llegar a esa conversación. Llegar a esa conversación y como dices, Melisa, muchas veces uno ni siquiera sabe cuáles son tus no negociables, porque no se puede hablar de estas cosas, entonces cuando algo sucede y te faltan el respeto o pasan el límite, de repente se descubre que nunca hablamos de cuáles serán tus límites. Y yo creo que uno tiene que empezar desde el principio con uno mismo, doctor, porque hay personas que no se saben poner límites ellos mismos. Si no se saben poner límites, tampoco puedo poner límites con los demás. Ahora, para todas esas personas que no saben cuáles son sus no negociables y no están en una relación de pareja, ¿qué ejercicio que pueden hacer con ellos mismos como para realmente conocer cuáles son mis no? Bueno, pienso, es excelente pregunta. Pienso que la manera de empezar es evaluar cuál es tu relación contigo mismo, porque esa pregunta también nos cuesta, ¿no? Todos pensamos que pues me quiero mucho y todo eso, pero realmente empezar a ver cuáles son los patrones de la vida que has creado y si son patrones que realmente te han llevado a traumas o a repetir ciertos dolores una y otra vez, es importante evaluar qué significa eso para ti, porque típicamente a través de esos patrones vas a traer a una persona que va a repetir esos patrones. Entonces, no se trata tanto de la otra persona, sino también de ti, qué es lo que estás creando en tu vida. Entonces, muy importante evaluar eso y darte cuenta de que también tú mereces ser amado, mereces ser querido, mereces ser tratado bien, pero si tú no te das esa oportunidad a ti mismo, vas a traer a personas para no tomar la responsabilidad de castigarte, darle esa batuta a la persona para que esa persona te maltrate. Entonces, muy importante, es un ejercicio que siempre hablo con mis clientes, es evaluar tu historia de vida cada cinco años, evaluar cuáles son los puntos claves, experiencias que se han quedado grabadas en tu mente y ver exactamente a través de esa trayectoria cuáles han sido los puntos que te han lastimado más, porque ese dolor se queda estancado y crea patrones. Entonces, nosotros, sin darnos cuenta, estamos proyectando ese dolor y atrayendo a una persona que va a repetir ese dolor. El signo del dolor. Oye, George, entonces, por ejemplo, si una pareja dice, no, yo quiero ver lo que tienes en tu celular, por ejemplo, ¿eso sería algo negociable o no? No permito que mi pareja... O no, ¿qué sería? Bueno, yo diría para mí sería algo no negociable, pero si tú realmente tienes ese acuerdo con tu pareja de que ambos se van a ver y van a tener ese nivel de transferencia, pues qué bien. Para mí es una violación de privacidad. Que si realmente tú no me confías, pues entonces allí ya empezamos mal. Si no tenemos confianza, entonces esa tiene que ser la base. La confianza y la comunicación tienen que ser la base principal de cualquier relación. Y si te están faltando el respeto, invadiendo tu privacidad, o si están faltando el respeto, no comunicarte cosas directamente, ir acá atrás y buscar otra cosa al lado, pues entonces ya es una falta de respeto. Entonces, esas cosas para mí son... Si la mujer encuentra, es por culpa de ella. Porque ella buscó. Porque ella buscó. El que busca encuentra, te he dicho que dice, la curiosidad mató. Como decía María Félix, no, no busques porque vas a encontrar. El que busca encuentra, sí, pero volviendo al tema, si es un no negociable. Oye, en mi relación me gustaría que nuestros celulares fueran de una manera privada. Claro. Cada quien tiene sus cosas, pero en algún momento, si me permites abrirlo, o tú. Pero, ¿por qué? No, 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 que él te diga. A mí no me gusta revisar celulares. Que él te diga, oye, mi amor, ábreme ahí que se me olvidó tal clave. ¿Dónde la encuentro? Y ábremelo tú. De veras, así soy de esa manera. Ábremelo tú y dime dónde la encuentro. No me gusta llegar a ese punto. Para evitar cosas. Exacto. Y allí, en esas situaciones, se encuentran cosas que uno nunca debe... Como un emoji. Un emoji. Mucho cuidado con eso. Sobre todo que el icono de Instagram, ay, es tan tentador. Es como que... Exacto. Allí vamos. Pero también sucede que uno a veces tiene tendencias pasivas, ¿no? Es de que uno a veces no se da cuenta... Tendencias pasivas. No se da cuenta de que... Párate ahí, párate ahí. La culpabilidad muchas veces nos lleva a revelar más de lo que debemos. Entonces, por ejemplo, decirle, a ver, destápame el teléfono para ver. Y ahí indirectamente estás dando contexto que realmente la persona no debe de ver. Porque a veces la subconsciencia del ser humano es mucho más poderosa que lo consciente. Dicen por ahí, el león cree que todos son de su condición. Oye, pero también hay unos no negociables que ven que las parejas deciden no seguirse en las redes sociales. Ay, no. Oye, por... No, sí, ¿verdad? Claro. Y más cuando estás en los medios de entretenimiento, dicen, oye, por salud mental no nos vamos a seguir. Y no voy a estar pendiente cuántos seguidores tienes. Claro. Oye, Chava te agregó hoy. Oye, Chava te puso corazoncitos hoy. Por salud mental hay parejas que eso es un no negocio. Por la misma salud de la relación. Y tenemos también parejas que son lo opuesto, ¿no? Que ponen todo en las redes sociales y comparten todo. Pero luego en su vida privada realmente no tienen ese acercamiento. Así es de que eso se vuelve más una relación pública que realmente una relación íntima. Porque realmente las parejas empiezan a tener dificultades en asegurar que lo que están proyectando tiene que ver con la realidad. Así es de que también hay que tener cuidado con no ser demasiado público con la intimidad. Bueno, pues tenga usted en cuenta estos consejos que le ha dado el doctor Jorge Partida para tener esos no negociables en cuenta. Así es, muy importante. Y si usted en este momento está metiendo la patita, como están diciendo por ahí, pues arregle esas cosas. Negocee porque definitivamente va a ser muy bien para su salud mental. Muchas gracias, doctor Jorge Partida. Con comunicación y respeto siempre. Eso, siempre. Gracias.